Doctora María Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por el periodo 2021-2025, ¿protesta cumplir y hacer cumplir la ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el estatuto y reglamentos que de ella emanen, así como los acuerdos de este consejo universitario? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la universidad, el estado de Puebla y la nación se lo premien, y si no, que se lo demanden. Enhorabuena.